Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego el Hobbit Y estamos con un nuevo desbloqueo de ladrillos de Lego rojo Y para este desbloqueo pues vamos a irnos a la interrogación roja que tenemos aquí Vale chicos, nos vamos a los altos paramos Muy bien, ya hemos llegado, ahora simplemente tenemos que seguir el senderito de moneditas amarillas Que nos van a llevar al destino que hemos fijado Muy importante para este desbloqueo que ya tengan forjado el bastón de ritmo de mitril Vale chicos, eso es importantísimo Esperamos a que se abre la puerta esta Ahora si Vale, tenemos que hablar con el personaje que tenemos por aquí A ver que nos dice ¿Por qué no hay nadie bailando aquí? El club está en el campo caída Lo que hace falta es una buena dosis de bastón de ritmo de mitril Olía un poco mal la última vez que fui a una herrería No sé si sería porque me hiciera su mujer ¿Podrías tú forjarme o no? A cambio puedo decirte un modo de conseguir más botines de... Ese es el bastón, Daniel Ahora voy a administrar unos movimientos a esta banda de sojos Gracias por tu ayuda He tenido una nochecita Dormiré bien cuando vuelva a mi pueblo Vale chicos Y de esta forma pues vamos a conseguir el ladrillo del lego rojo Que se llama Saquear oro siempre nos va a costar un millón de moneditas o piezas de lego Muy bien, ahora mismo vamos a activarlo Entramos en el menú, nos vamos a extras Y lo buscamos, debe estar casi al final Vale, aquí está Saquear oro siempre le ponemos que sí Y ya lo tenemos activo ¿Para qué nos sirve? Pues como su nombre lo indica Para saquear oro siempre En cualquier lugar donde vayamos a conseguir botín de lego Pues nos van a dar oro Por ejemplo aquí ¿Lo veis? Ahí tenemos unos cuantos lingotes de oro Así que teniendo activo este ladrillo del lego rojo Pues no vamos a tener más problemas para conseguir un montón de oro Así que bueno chicos Espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si así o así Suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!